El ratón de campo y el ratón de ciudad. Era su nombre un ratón que vivía feliz en una pequeña madriguera en el campo. Allí tenía una cama de hojas y un cómodo sillón, mesas y sillas de piedra y una despensa con buenos alimentos. El ratón llevaba una vida tranquila entre los árboles y el sol. Un día su primo ratón que vivía en la gran ciudad fue a visitarle, vestido muy elegantemente. El ratón de campo le invitó a comer una rica sopa de hierbas, pero el ratón de ciudad no le gustó. Luego el ratón de campo le invitó a dar un paseo por la naturaleza, pero al ratón de ciudad le pareció todo muy aburrido. Al día siguiente el ratón de ciudad invitó al ratón de campo a visitar su casa. Su primo vivía en un pequeño agujero que había en la pared del salón de una gran mansión. Allí había una cama de colchón y los armarios rebosaban de quesos. El ratón de campo invitó a su primo a salir del escondrijo para comer un jamón que colgaba del techo de la cocina. Cuando los dos ratones se disponían a darse un buen manguete, vieron cómo se acercaba un gato. Los ratones huyeron disparados hacia el agujero. El gato casi los atrapa. El ratón de campo, asustado y hambriento, hizo sus maletas y volvió al campo. De vuelta a su casa, el ratón de campo pensó que era mejor tener una vida tranquila, a que una vida con sobresaltos. Muraleja, más vale tener menos y ser feliz que tener mucho y no vivir tranquilo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.